Alba Carrillo deja las redes a causa de la masacre de la afición del Real Madrid a su relación con Courtois. La colaboradora ha expresado su cansancio e incomprensión a todos los ataques que ha recibido estos días, que la achacaban de la mala racha del jugador. El fútbol es un mundo complicado. A la presión de la afición se suma que la parte más radical de esta, a veces, sobrepasa los límites establecidos. Una mala jugada te puede hacer pasar de semidios a blanco de la diana y eso es algo a lo que nuestros jugadores, por desgracia, están acostumbrados. Quien no lo está tanto son sus seres queridos, los cuales muchas veces acaban recibiendo el mismo o más odio que ellos mismos. Eso es lo que le ha ocurrido a Alba Carrillo, que hace unas semanas confirmaba muy ilusionada que había comenzado una relación con el jugador del Real Madrid-Cibout Courtois. Al parecer, ni él ni su equipo están pasando una buena racha y, al igual que le ocurriera a Sara Carbonero en su momento, algunos aficionados han querido pagar los platos rotos con ella. Esta situación ha terminado sobrepasando a la modelo, que ha decidido tomar una decisión drástica, dejar las redes sociales. Así lo ha anunciado a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde mostraba su incomprensión a todos los ataques recibidos. Hoy me voy un tiempo porque creo que lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre, comenzaba la es superviviente. Hinchas del fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza, enumeraba, descargando así toda la rabia que siente. Zasca para Courtois y el Real Madrid. Sin embargo, parece que su furia no solo va dirigida hacia la afición, ya que en el mensaje también tenía unas palabras cuanto menos curiosas para el jugador y su club, espero que te Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando. Así lanzó la primera, para terminar metiendo gol por toda la escuadra, al Real Madrid, decirle que deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no cargue con la responsabilidad de su mal juego una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!